Emprendedores por Work Café Santander La importancia de las relaciones laborales. Esta semana en Emprendedores Work Café entregamos herramientas organizacionales para mejorar el clima laboral en Tupine. Los emprendimientos Rita Ruh y Rock Truck relatan sus historias y reutiliza Grill Tea, participa de la cadena de emprendedores, además de Saras Batty, que es la protagonista de Un Nuevo Cómo Lo Hizo. Aquí comienza Emprendedores Work Café. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores Work Café. Hoy queremos comenzar destacando la importancia de las relaciones laborales y cómo éstas impactan en el buen funcionamiento de una empresa. Algo que hemos conversado antes, ¿verdad? Por eso surge la pregunta, ¿qué podemos hacer para mejorar la eficiencia de un negocio? Revisemos la voz del experto. Es demasiado importante poner foco en las relaciones laborales porque nosotros pasamos más de un tercio de nuestra vida adulta, algunos incluso más, en nuestros lugares de trabajo. Entonces es clave que las empresas pongan foco, pongan a las personas al centro de su modelo de gestión, al centro de su modelo de negocio. Bueno, y esto trae aparejado varios beneficios. Por ejemplo, hay mayor compromiso, mayor desempeño, mayor motivación, y tanto a nivel personal como de equipo. También trae menos ausentismo laboral y mayor intención de las personas de quedarse en la organización, lo que genera menor rotación laboral, que es muy importante disminuirla para las organizaciones. Pero esto no solo trae este tipo de beneficios, sino que también trae beneficios económicos. Nosotros hicimos un estudio el 2020, los resultados vimos que por cada nivel de aumento en la gestión de los recursos humanos, hay en promedio un aumento anual de 137 millones de pesos en el margen operacional de las pymes. Imagínate lo contentos que nos pusimos al saber que efectivamente nosotros sabíamos que hay muchos beneficios, pero que se veía directamente relacionado con el beneficio económico. Las relaciones laborales de excelencia no tienen que ver solo con clima. Muchas veces se cree que es como, uy, cómo nos llevamos adentro de la empresa, pero va mucho más allá de eso. Una relación laboral de excelencia es en aquella en que se propicia el compromiso, la colaboración y el respeto entre trabajador y ejecutivo. Es aquella en donde se reconoce la dignidad y el aporte de cada uno de los trabajadores al éxito de la compañía y es aquella en donde se propician espacios de desarrollo y de crecimiento continuo. Buscando nuevos horizontes en su vida es que la siguiente emprendedora llegó a India. Allí se enamoró de las telas y diseños y decidida a dar un giro es que se dedicó a fabricar ropa con material traído y estampado en Oriente especialmente para ella. Paulina nos cuenta cómo lo hizo Sarasvati. Hola, soy Paulina, fundadora de Sarasvati. Es ingeniera comercial de profesión y a sus 30 años decidió cambiar su vida por completo. Se fue a estudiar a España y desde ahí aprovechó de viajar por el mundo. India fue uno de los destinos que la motivó a emprender. Hoy vende a todo Chile ropa con tela que manda a hacer al continente asiático. ¿Quieres saber cómo lo hizo? India me provoca en mí esta verdadera motivación y encuentro mi verdadera pasión que es el diseño y la moda. Entonces yo me enamoré de la cantidad de telas que veía por todos lados, la variedad de colores, las técnicas que tienen para estampar las telas que en verdad son milenarias. Y decido contactar a un proveedor, pero no cerrando nada. Yo ahí estaba de vacaciones, pero siempre pensando en el futuro. Su viaje continuó, pero un año después Paulina decidió regresar a India para empezar su línea de ropa hecha con telas traídas desde el Oriente. Esta vez con más experiencia. Y me hice socia de la Cámara de Comercio Chileno India, quienes me ayudaron a conseguir al proveedor que hoy día estoy trabajando con ellos, que estoy demasiado feliz, que es un grupo de mujeres maravilloso en India. Con confección también en Chile, Paulina promete calidad en sus prendas, resaltando la viscosa, una de las telas principales en sus diseños. Este lo arma la Coni, que es la diseñadora, y nosotros nos vamos timponeando ahí cambiar colores, forma, etc. Y una vez que está aprobado por mí, esto lo mandamos a India, y en India imprimen sobre la tela en blanco este diseño. Y después de ahí se confecciona la prenda. Esta emprendedora promete un estilo hippie y boho chic con inspiración no solo de los años 70. Y me gusta harto viajar, y aprovecho de ir sacando ideas, me encanta la naturaleza, entonces en la naturaleza también se ven muchas formas, colores, y que los trato de reflejar en los diseños carmáticos. Con esta inspiración en la naturaleza, es que se ha puesto como meta a buscar alternativas más sustentables para sus prendas. Me veo expandiéndome hacia el exterior, hacia otros países, quizás también de manera digital, buscar plataformas que nos puedan ayudar a llegar a otros países como Amazon. Y por tercero, con una tienda física. Son los deseos de una emprendedora que mezcla lo mejor de Chile e India. Corfo lanzó una nueva convocatoria, esta vez para el programa Potencia tu Talento, que este año contempla más de 670 becas distribuidas en 9 cursos formativos vinculados al área de especialización tecnológica, marketing digital y comercio electrónico. Para saber más información, ingresa a t13.cl slash emprendedores workafé. En esta sección, cada semana invitamos a una pyme a nuestro estudio. Esto es en la cadena de emprendedores, donde hoy nos acompaña Francisca Chuster y Sergio Costaval, fundadores de Grill Tea. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y vemos acá en la mesa algunos productos. Cuéntame, por favor, Francisca, aparte tú, ¿de qué se trata este negocio? Bueno, nosotros somos la marca Grill Tea, que significa grill de barrilla, y tea, que es como el apoya pelotas cuando el golfista va a lanzar la pelota. Ya. Y esta marca nace a raíz de como un hallazgo, de una idea familiar, de que a él particularmente le gustaba mucho siempre el deporte del golf. Y nos dábamos cuenta que los palos de golf quedaban siempre tirados como una basura, como no se podía reciclar y no se podía hacer nada. Y en ese descubrimiento nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas con el palo de golf. Y es ahí donde nace nuestro primer producto, que en el fondo es un palo de golf, que lo convertimos en atizador de parrilla, junto con una pala, se convierte en un pack, donde adecuamos el palo de golf en la mitad y el mango lo mantenemos para la pala. Y en el fondo se reutiliza la materialidad del palo de golf para hacer un pack de parrilla y herramientas de parrilla. Oye, pero me parece muy creativo tú, Sergio, que eres el golfista. ¿Cómo se les ocurrió combinar estos dos mundos al final? ¿A ustedes les gustaba mucho la parrilla? ¿A ti te gustaba mucho el golf también? Sí, la parrilla la verdad que ha sido siempre un lugar de encuentro en la familia. La familia nuestra siempre ha estado alrededor de la parrilla. Y siempre nosotros como familia buscando ver esa segunda vida de las cosas. Era una de las cosas que siempre nosotros hacíamos internamente en la familia, como tratar de que las cosas no se perdieran, no se botaran. Y ahí nace nuestro primer producto, en donde hoy día ya tenemos más de 20 diferentes productos asociados. No necesariamente que vengan desechos del golf, ni tampoco que sean de parrilla, pero sí es nuestro origen y es algo que queremos mantener porque de ahí nacimos. Claro, esa es la historia, lo que comenzó todo al final. Pero, ¿en qué momento ustedes dijeron, se miraron y dijeron, quiero hacer un negocio de esto? ¿En qué momento confiaron en esta idea inicial? Bueno, hace dos años, a raíz también de que nosotros vivimos, en el fondo, tenemos una comunidad donde vivimos muy cercana, hay muchos amigos, muy familiar. Partimos vendiendo los packs de parrilla y la verdad que fue un éxito. O sea, todo el mundo nos dijo que la idea era genial, que era un descubrimiento, un tremendo hallazgo. Y nosotros dándole también como el ejemplo a nuestros hijos, como con la importancia del tema de la reutilización, el reciclaje, etc. Y toda la preocupación con el medio ambiente, dijimos, bueno, aquí hay un valor que podemos también traspasar a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestro entorno. Y de ahí, hace dos años, ya decidimos hacerlo como una marca atentada y sólida, digamos, para trabajar en este concepto de reutilización. Perfecto. Sergio, tú me estabas hablando de que tienen múltiples productos, perdón, más allá de la parrilla. ¿Qué otros productos tienen, por ejemplo? Como te explicaba antes, fuera de cámara, nosotros cuando hicimos los utensilios de parrilla... Ajá, que son los que tenemos acá, ¿verdad? Que son los que están ahí en el colgador. Se pueden ver acá colgados. Claro. Nos pasó de que no teníamos packaging. Ya. Y era muy complejo, cotizamos en diferentes lugares, era un tamaño especial, porque era muy... Es como... Era muy vertical. Claro. ¿Ya? Y ahí se nos ocurrió poder hacer nuestro propio packaging, que... Es este que tenemos acá. Que es este que está acá. Entonces, este packaging viene de las telas de publicidad de los edificios. Ajá. ¿Ya? Son telas que tienen filtro UV, que también muy resistente, que se iban a la basura. Cada una tiene su propio color. Y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, tenemos la oportunidad de hacer nuestro propio packaging. Hicimos nuestro propio packaging y hoy día, con la mayoría de las empresas con las que trabajamos, trabajamos con sus propios desechos. O sea, empresas que hacen publicidad, que después van a... Eventualmente, esa publicidad que se va a ir a la basura. Nosotros nos preocupamos de que... De darle una segunda vida a ese material, a esta tela de PVC Mesh, y hacer diferentes productos que están, como te decía antes, fuera de lo que es la barrilla, mochilas, bolsos, estuches... Claro. Siempre en el concepto de reutilizar. En el concepto de reutilizar y es lo que la empresa finalmente necesita. Perfecto. Lo encuentro muy creativo y tenemos acá en la mesa algunos ejemplos de los productos que hacen. Si quieren, pueden mostrar este estuche que tenemos ahí. Claro. Acá le hicimos un estuche de regalo a la gente de... Ahí. Si puedes mostrarlo ahí a la cámara. Si se ve, claro. Entonces, también, como te decía antes, 100% reutilizado. Ajá. Cura, en el fondo, como dice nuestro eslogan, tu chatarra, nuestro sueño. Lo que otros desechan, nosotros le damos una segunda vida siempre a través del concepto de la reutilización, que era lo que hablábamos inicialmente. Y este estuche, por ejemplo, va enfocado en, no sé, por ejemplo, ahora que se viene el Día del Padre. ¿Puede ser un regalo para eso o lo piensas más como para empresas, quizás? En general podría ser una alternativa. Porque igual está muy bonito. Se utiliza más como empresa. En el caso del Día del Padre, se ha focalizado más en la parrilla. Personas que compraron el año pasado sus productos de parrilla para su padre, para su marido, su esposo, su pareja. Este año nosotros sacamos esta repisa, este colgador, que tenemos algunos que son con palos de golf de reutilización y otros con herraduras también de caballo. Entonces siempre estamos tratando de innovar, tratando de buscar una alternativa diferente y con precios que van desde los 15.000 hasta los 120.000 pesos. Qué importante también tener este tipo de negocios que piensan en el medio ambiente, que dan como una salida creativa también. Ustedes me hablaban previo a la entrevista también del proceso, de cómo se hacen estos productos, ¿verdad? Así es. Bueno, el proceso, como te explicábamos anteriormente, es un proceso en donde las personas que trabajan con nosotros principalmente trabajan en sus casas. Nosotros nos preocupamos de entregarles las materias primas ya hechas, por ejemplo, aquí que se me había caído, perdón. Esto es, por ejemplo, la materia prima de cómo se hace el mango del atizador. Entonces se cortan los palos, se mandan a las personas, las personas solamente se preocupan de coserlo en su casa y hacerlo. Y en el fondo, si esa persona tiene que entregar 100 palos o 100 atizadores, los va a entregar en el tiempo que ella quiera hacerlo, en este caso de una mujer. Entonces lo va a hacer cuando ella quiera, en el tiempo que ella quiera y no necesariamente tener que cumplir con un horario o con algo que otra empresa te podría exigir. Perfecto. Entonces no solamente se quedan en los productos, sino que también generan empleo. Algo que también es súper importante acá, hoy en día en el país. Claro, y además a raíz de la pandemia mucha gente también se quedó como dificultad de salir, con familia enfermo, qué sé yo, cosas que no pueden salir a trabajar. Nosotros también apoyamos eso y desde su propia casa pueden también elaborar los productos, nosotros dándoles las herramientas para que lo puedan hacer vía. Claro, se adapta al contexto. Y bueno, yo les comentaba también prevé la entrevista que a ustedes les dejaron un regalito de la emprendedora que vino la semana pasada, ¿verdad? Lo recibieron. ¿Ustedes qué van a dejar para el emprendedor o emprendedora que venga la próxima semana? Ah, nosotros tenemos este. A ver si se puede mostrar aquí. A ver, permiso. Nuestro pack parrillero, premium. Ahí está. Nuestro pack ahí. Tenemos acá entonces, la palita. Claro, la pala y el atizador de parrilla que, como decimos, de un solo palo de golf salen estos dos productos. Oye, y acá el detalle me encanta porque dice Word Café. Así es. Muy personalizado, que se sepa. Muy personalizado. Siempre personalizado, lo mismo que el packaging que también viene personalizado. Y hay un regalo que trae cada uno de nuestros productos. Nuestros productos vienen con una pelota de golf. ¿Cuál es la razón? El 70% de la gente que recibe un regalo de Grilty no juega a golf. Claro. Es parrillero. Y nosotros, uno de los objetivos es tratar de potenciar el deporte, devolverle lo que nos ha dado el deporte a nosotros. Y hoy día un 2% de esas personas está jugando golf gracias a un regalo que les llegó a la parrilla. Entonces, justamente devolverle al deporte todo lo que nos ha entregado como familia. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado acá. Los invito también a ustedes a seguir a este negocio en sus redes sociales, si pueden decirlo muy rápidamente. Sí, nosotros tenemos el Instagram, es arroba reutilizagrilty. También tenemos la página web, que es www.grilty.cl. Así que ahí pueden seguirnos, ver más de nuestros productos y contactarnos también para ideas que tengan con su empresa o cualquier idea de reutilización es bienvenida. Excelente. Ahí quedó entonces la invitación extendida para ustedes, para que vayan a seguirlo. Yo me despido de ustedes porque continuamos con el programa, porque bajo el eslogan Conductores Felices, Entregas Felices, Rock Truck se creó con la idea de revolucionar la industria de la logística. Así fue como presentó un modelo de economía colaborativa enfocada en personalizar el servicio. En Mentores nos cuentan más del negocio y el impacto que ha generado en los clientes. Veamos. ¿Sabían ustedes que hay una directa relación entre clima laboral y desempeño y crecimiento de los equipos? Bienvenidos a una nueva sección Mentores acá en Emprendedores por Work Cafe. Y para hablar de eso estamos con Pedro Varas, el socio de Rap Truck, una startup chilena del área logística que está en proceso de expansión a mercados internacionales. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Partamos rápidamente contando parte de la historia de ustedes y cómo han puesto en el centro del negocio las relaciones laborales. Rock Truck es un operador logístico de carga terrestre que nació a finales del 2018. Y en súper poquito tiempo nosotros partimos de ser cinco personas en el equipo, tener dos camioncitos y facturar 30 millones de pesos mensuales al mes, hasta hoy día en donde tenemos más de 100 personales que en el equipo, tenemos más de 600 transportes asociados, facturamos alrededor de 1.250 millones de pesos al mes y finalmente somos una de las empresas, según los medios, más importantes de Chile y una de las con mayor potencial de crecimiento en Latinoamérica. Pedro, uno tiende a pensar que la industria logística todo es para ayer y eso igual termina pasando la cuenta en algún minuto. ¿Cómo ustedes están midiendo todo lo que es clima laboral en las distintas áreas de la empresa? La industria logística en cuanto a personas es bastante particular, es decir, para nosotros la piedra angular de todo es absolutamente los transportistas. Ellos son el corazón del negocio. A diferencia de otras industrias en donde eventualmente quizás es mayormente personas administrativas detrás de un computador, para nosotros es un chofer, un peoneta que finalmente lleva los pedidos de un punto A a un punto B. Y sin eso simplemente esta industria no se mueve por mucha tecnología que haya. Entonces ellos son nuestro foco y todas nuestras relaciones personales están enfocadas en ojalá hacer transportistas felices para que nuestras entregas finalmente resulten con éxito. Los peonetas son el centro del negocio, especialmente en el área logística. ¿Qué han hecho ustedes para tenerlos contentos a ellos también? Porque si ellos no funcionan, ustedes no serían lo que son ahora. Totalmente. Si es que esa parte no funciona, el negocio logístico finalmente no anda. Es así de simple. Entonces, claro, hemos hecho muchas cositas para finalmente tener una muy buena relación con ellos. Es decir, a diferencia de otras empresas también en donde las prácticas de recursos humanos, las prácticas de personas son finalmente atacan el desarrollo organizacional, la capacitación constante. Nosotros tenemos otros desafíos. Por ejemplo, en la industria logística nosotros tenemos el desafío de tener una cultura de personas centrada en la seguridad. Por ejemplo, nuestros choferes, nuestros peonetas están constantemente preocupados de cosas más terrenales. Es decir, ojalá, por ejemplo, no me hagan una encerrona cuando vaya a dejar mi carga. Es muy cierto el tema de la seguridad porque al final eso incide directamente en el trabajo del día a día. Sí, además también me encanta un poco mencionarlo porque, claro, la gente que trabaja en puestos administrativos no ve este mundo. Pero cuando ellos hacen un pedido por cualquier tienda online, hay una persona literalmente que tomó ese pedido en una bodega y se lo está llevando por distintos lugares de Santiago para que llegue a su destino lo más rápido posible. Entonces, claro, ellos están preocupados por eso y nosotros nos estamos ocupando como empresa de que haya una cultura de seguridad en distintos aspectos. Es decir, nos preocupamos finalmente de que hayan sistemas y tecnología que nos ayude a trackear, por ejemplo, donde van los camiones. Es decir, que los distintos camiones se pueden abrir o cerrar las puertas, por ejemplo, con sistemas anti-llamen. Que adicionalmente nos preocupemos de ellos cuando eventualmente pasan accidentes. Es decir, eso no lo podemos evitar. Existen los robos de camiones, existen los robos de carga. Entonces, hay que estar preocupados de eso y atenderlo a la brevedad. Adicionalmente, también es todo un desafío en el área de personas, por ejemplo, el mantener una comunicación abierta y transparente entre la gente, cuando, por ejemplo, hay distintos canales de comunicación, distintos perfiles y la gente no está toda en un mismo lugar. Ahí yo quiero detenerme, porque tú me hablabas de estos tres perfiles, operarios, los administrativos y también los choferes. ¿Cómo hacen para que todo confluya en un gran clima laboral y que la empresa también pueda crecer en conjunto? Es complejo y hay que adecuarse finalmente a los canales de comunicación, en verdad que ellos manejan, y por ahí hay que tratar de informar y conectar a los dos mundos. Es decir, en la cultura que nosotros tenemos, y eso parte obviamente desde el gerente general, los gerentes y todo, hacia abajo, es todo acá está centrado en la operación. Es decir, todos los gerentes, todas las jefaturas, todas las personas, en algún momento han hecho, por ejemplo, un trabajo en la operación. Todos han estado en la bodega, todos saben pistolear, todos saben hacer de todo. Entonces, todos están en contacto finalmente con todas las personas que entienden la pega y es por eso que somos tan buenos en lo que hacemos. Y en relación a eso, obviamente ahí hay una comunicación constante, pero es un desafío del departamento de personas en una empresa logística el poder comunicarse con todos, porque imagínate, un chofer está afuera, 12 horas, 10 horas finalmente haciendo entregas distintas, la ley está con un WhatsApp y a veces no son tan digitales. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, imponer un sistema nuevo, hagamos las comunicaciones por Slack, hagámosla por esto, es como, compadre, eso puede eventualmente ayudar mucho y servir mucho, por ejemplo, en un área administrativa, pero finalmente vas a tener a todas estas personas descolgadas. Entonces, obviamente hay un desafío comunicacional para poder, uno, mantener conectados los dos mundos, dos, mantener comunicado y la estrategia de la empresa, los logros de la empresa a todo el personal y que obviamente ellos se sientan parte de y no tan solo sean personas que llevan cositas del punto A al punto B. Oye, Pedro, muchas gracias por haber compartido con nosotros y les deseamos todo el éxito en estos nuevos mercados internacionales, que les vaya muy bien y nosotros nos vemos la próxima semana en una nueva sección mentores. Que estén muy bien. Investigadores chilenos desarrollaron un sistema capaz de predecir accidentes con inteligencia artificial en el transporte de carga. Safety Plus es la herramienta que detecta la somnolencia y fatiga, indicadores de biocompatibilidad, exceso de velocidad, entre otros. ¿Cómo surgió esta idea? Escuchemos a los creadores. Safety Plus nació como un requerimiento de los clientes de Think Machines, quienes necesitaban incorporar en una sola plataforma distintas fuentes de datos asociadas a seguridad y a los cuales no se les estaba sacando todo el partido necesario. Safety Plus entrega, por lo tanto, una integración amigable a través de una plataforma con una capa de Business Intelligence y además con predicción a través de un semáforo de tres colores que indica en tiempo real cuál es la situación de riesgo de los distintos conductores que están operando en las distintas empresas producidas. Y seguimos con el programa y esta vez queremos revisar las redes sociales, sitio web con mi querida compañera Sofía Maraboli. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, Pauli. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Feliz porque me vas a contar las novedades que tenemos en el sitio. Así es, Pauli. Ya vemos en pantalla todas, todas, todas las notas que tenemos en nuestro sitio web Emprendedores Work Café donde usted puede revisar precisamente cuáles son las notas que le interesan su emprendimiento. Ejemplos, otros emprendimientos que sirven quizás como un incentivo, inspiración, exacto, Pauli, para que usted haga crecer su emprendimiento y se una, por supuesto, también a nuestra comunidad de emprendedores. Claro que sí. Y también cabe destacar que acá en el inicio, hoy día, por ejemplo, tenemos muchas notas destacadas de Work Café Startup, que es el nuevo programa que empezó este día martes también, que ustedes pueden disfrutar los martes a las 8. Y, por supuesto, esta versión tradicional de Emprendedores Work Café los jueves a las 8, ¿verdad? Porque nunca es suficiente de emprendedores, como dijimos previamente. Pauli, partamos inmediatamente con nuestra encuesta de la semana que esta semana es con respecto a ofertas laborales. Está súper interesante, especialmente para la gente joven que está ahí buscando pega y que está buscando ciertos temas. Vamos a resolver y puede votar en nuestro sitio web. Primero tenemos, ¿qué es lo que más valoras en una oferta laboral? Pauli, imaginemos, Dios quiera que no, que quedemos sin trabajo. O incluso en este mismo trabajo, ¿qué nos interesa? Atención, sueldos e incentivos económicos. Dos, posibilidades de crecimiento en la organización. Y tres, horarios y flexibilidad. Pauli, ¿cuál elegirías si Dios quiera que no? Sí, por favor, ¿no? ¿Director? No, mira, yo creo que estas respuestas dependen mucho del perfil de la persona que está buscando trabajo. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, una persona de 20 y tantos años, yo pienso en sueldo e incentivo económico y también posibilidades de crecimiento. Pero pasa que, por ejemplo, si yo fuera mamá, creo que, por ejemplo, horarios y flexibilidad sería lo más importante. ¿Qué piensas tú, Sergio? Pauli, yo creo que cuando recién partí trabajando me interesaba mucho el sueldo e incentivo económico. Yo creo que ese era uno de los grandes elementos que estaba buscando al momento. Pero ahora que estoy trabajando y creo que es este, posibilidades de crecimiento en la organización, yo creo que es fundamental. Hay muchas empresas que hacen, por ejemplo, capacitaciones, te pagan magíster. Yo creo que eso es súper bueno en una empresa para que tú puedas crecer también como profesional. Claro, por lo mismo, bueno, los emprendedores que tienen la posibilidad de contratar trabajadores pueden implementar este tipo de iniciativas también y van a ver quizá que el ambiente laboral puede ir mejorando. Es verdad. Hay mucho programa gubernamental que es bien interesante ahí, Pauli. Pauli, hicimos la misma pregunta en nuestro Instagram, emprendedores T13, donde obtuvimos respuesta súper interesante. Mira, like Camila, dice muchas cosas. Pero atención, dice beneficios, crecimiento profesional, ambiente laboral, sueldo ad hoc y que tener opciones de cursos, etcétera, para seguir aprendiendo, que es un poco lo que hablábamos. Sí, el tema de los cursos es muy importante porque ir capacitándose y que el mismo trabajo te dé esa posibilidad. Es verdad. Es muy, muy, muy bueno. Agustín Vázquez, un amigo muy cercano y fanático de este programa. Perdón, dice... Saludos para él. Saludos para él. Ambiente laboral, oferta de sueldo. ¿Cómo me consideran dentro de una compañía que no es solo un número, Pauli? Esto es súper interesante. Ser reconocido también dentro de una organización es fundamental, yo creo, para que una persona o una organización considere y crezca también. Perfecto. Kate Mata dice, siento que ha ido campeando un poco con lo que me pasaba a mí, ¿no? Antes era solo sueldo, pero ahora son los beneficios extras, vacaciones importantísimos. Vacaciones. Flexibilidad en todo sentido, posibilidad de crecer en la empresa, seguros médicos, financiamiento de posibilidades de estudios, etcétera. Hay bonos incluso, dice Kate, que también es lo que veníamos hablando. Es muy, muy importante, Pauli, querida. Excelente. Y ellos también como que comentan algo parecido, que va dependiendo del perfil de uno o cómo se va desarrollando quizá dentro de la empresa. Porque al principio todos queremos un buen sueldo, pero hay muchas cosas también importantes. Y que pasan en el camino. Claro. Pauli, se viene el Día del Padre, estamos a portas, yo sé que hay mucha gente como tú, como yo, que veníamos hablando antes, que no han comprado y lleno el regalo del Día del Padre. Si son como nosotras. Unas pésimas hijas, lo sabemos, padre, espero que no estés viendo esto. Mentiras, es broma. Pero nosotros hicimos una selección, Pauli, de emprendedores que están inscritos en Mercado Work Café, entonces nos incentivamos entonces que se inscriban ahí, para ideas de regalo del padre. Mira, por ejemplo, si tu papá es de un buen desayuno, pues entonces desayunosorpresa.pd. Si viven en el sector de Puerto Varas, este emprendimiento ideal, ideal Pauli. ¿Qué más? Descaro Design. Descaro Design, unas mochilas aquí impresionantes, lo vemos, vamos a pasarlo rápidamente, porque tenemos varias Pauli. Supulenta, si es fanático de las plantas, un regalo aquí, una sugerencia. T de tetera, nuestros filas amigos. Ese es como para mi papá. ¿Ese es para tu papá? Sí. Yo creo que el anterior era para mi papá, un poco más ahí de plantas. Flores y estilo, también este es para mi padre. Tenemos más. Trel Quechomano, perdón. También billeteras. Hay muchas ideas, Pauli. Y también, por supuesto, nos pueden comentar en nuestro Instagram. Si es que ellos también, si alguien que está viendo el Instagram o nos está mirando ahora, tiene un negocio relacionado con algo que puede ser un buen regalo para el papá, que lo comente. Porque ahí nosotros también estamos atentos a todos los negocios. Y recuerden que también en los comentarios, de repente, nosotros encontramos pymes que llevamos en el programa. Así que, invitados como siempre a comentar. Es verdad, Pauli. Pauli, te voy a dar más ideas de pymes, pero en otro contexto. Que también pueden ser para regalo del Día del Padre. Pero yo encuentro que estas pymes que están en concurso esta semana para que salgan en nuestro... como la visa que sale en todas nuestras semanas en nuestro noticiero central. Es tan ideal. Tenemos cuatro, como dijimos, en participación. El primero es el Café Rosa, que quizás no es tanto para el Día del Padre, si es que su padre no es muy fanático del rosado, pero es una cafetería que tiene todo concepto de rosa, Pauli. Muy instagrameable. Instagram, aesthetic, como dicen los jóvenes. Aesthetic, como dicen la juventud y día, claro. Bueno, para los papás, ¿pueden tener una hermosa foto del Día del Padre? Sí, junto con sus hijos. Precioso. Gullier Pastelería, también, Pauli. Tienen pasteles muy ricos. Se ven ahí en sus redes sociales, en su página web. Distintos postres, unos cafés exquisitos, Pauli. También, muy interesante, si es que quieren ahí ir al Día del Padre. Claro. Después, lana natural de oveja. Tenemos chalecos tejidos con lana de oveja, obviamente. Están súper, súper lindos. Una emprendedora que hace todo a mano, así que está muy interesante. Y finalmente tenemos arte kettels, que también son productos hechos de algodón. Ahí hay estos pies de cama. Habían ponchos, Pauli. Es muy interesante. Para ahora que hace frío, que se viene el invierno. Ideal para que el emprendimiento. Bueno, voten, voten, porque va a estar disponible en T13.cel esta semana. ¿El favorito? El favorito. Ya saben, estamos ahí grabando. Y, Pauli, antes de irme, no sé si te acuerdas de Outsits con estas emprendedoras, que eran María Ignacia y María José, dos emprendedoras secas, secas, y que además era una empresa B, que estaba asociada con Señales, una organización ahí de niños, más bien de niños de jóvenes, que hacen estas bolitas para plantar, que tienen semillitas adentro. Un emprendimiento súper original y que nos cuentan incluso ahora cómo les fue. Así que, con esto me despido, Pauli, pero veamos cómo les fue. Fue muy interesante la respuesta que obtuvimos del público, de la gente que nos seguía en redes sociales, obviamente de nuestros conocidos, todos nos felicitaron. Y también la llegada de nuevos clientes, gracias a que pudieron conocernos a través del programa. Y para nosotros es muy importante seguir comunicando todo lo que hacemos, porque mientras más florezca nuestro negocio, más trabajos inclusivos podemos dar y más verde al mundo podemos aportar con todos nuestros productos plantables. Así que los invitamos a todos y les agradecemos también por esta oportunidad. Y los invitamos a sumarse a nuestro objetivo de regalar vida en vez de objetos. Organizar un matrimonio conlleva una serie de preocupaciones. Por eso, esta emprendedora artesana de novias comenzó con su negocio Mi Flor Esperanza. Entre los productos que ofrece podemos encontrar ramos y accesorios para brillar en este día tan especial. Entre 13.cl Slats e Emprendedores Work Cafe, encuentra sus productos y el relato de su historia. Pero primero, revisemos además un video que nos envió para ser parte de este capítulo. Hola, soy Abigail Leal y soy representante de la marca Mi Flor Esperanza. Hace seis años que me dedico al diseño de accesorios de novia, como tocados, ramos de novia, ramos para lanzar montonier y otros accesorios que la novia usará el día de la boda. Pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Hacemos envío a todos chiles y desde Arica a Punta Arena, especialmente a aquellas regiones extremas donde no hay acceso a la compra de este tipo de accesorios. Así que pueden escribirnos, llamarnos o pedir tu cita aquí en la sala de venta en Coronel. En Mi Flor Esperanza fabricamos sueños. Café Rita Rú se define como una casa de proyectos. No solamente ofrecen una carta variada, sino que también un espacio de encuentros con un hermoso parque donde se puede practicar yoga y disfrutar de la danza. A emprendedores WorkCafé le abrieron las puertas y esta es su historia. Hola, soy Tere Díaz. Yo soy Vero Méndez y juntas somos... ¡Rita Rú! Es un café, pero que reúne muchas más cosas que eso. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en muchas diferentes áreas. Este café, además, hacemos eventos, hacemos lanzamientos de marca, tenemos talleres, talleres literarios, talleres artísticos, clases de yoga, clases de baile, de flamenco, danza del vientre. La idea de este proyecto originalmente era unir las tres cosas que yo más amaba en la vida, que era el baile, el jardín y la cocina. Entonces, la decisión fue armar a partir de eso qué iba a ser mi trabajo y así nace este lugar. Éramos un grupo de mujeres que bailábamos flamenco y no teníamos una rica sala donde bailar. Y en la búsqueda de esta sala surgió la idea de juntar un café con una sala de baile. Partió muy chiquitito, hace 10 años, y de a poquitito, con harto esfuerzo y aprendiendo sobre la marcha, hoy día hemos crecido en un café más grande, en que hay más personas en la comunidad y en que están pasando muchas cosas. Para mí ha sido una experiencia muy especial participar de este proyecto con la Vero, no solo por una amistad que nos une desde el colegio, sino que porque aquí se dan intereses comunes, no solo nuestros, sino de muchas mujeres que están en una búsqueda similar. Aquí tenemos un espacio que es un espacio muy especial para nosotras, en este tremendo jardín, que es la sala de yoga, de baile, de danza, que ahí pasan cosas muy lindas, hay profesoras de todo tipo, de distintas especialidades en baile y en yoga, por supuesto. Así que, como ustedes ven ahí de fondo, de hecho, en este momento hay justo una clase de danza moderna. Por acá tenemos otros espacios, este es un café que tiene muchos escondites y muchos rincones diferentes, no solo en el jardín. Aquí está la cafetería, la cafetería es una cafetería que tiene una carta simple, pero muy, muy sabrosa, una carta que además acabamos de renovar, con una chef muy reconocida, para nosotros un orgullo. Y tenemos, siempre está llena, al almuerzo, el tecito, en las tardes estamos hasta las 7, entonces la gente ya nos conoce y viene a descansar, a detenerse, a compartir un ratito la cafetería. La idea de este espacio es un momento de parar, tenemos este jardín precioso con árboles antiguos, que es eso, esa conexión hacia arriba, en que tengamos un momento de pausa en ese cotidiano diario. Queremos que este espacio sea un lugar, abrirlo a la comunidad para poder desarrollar un pensamiento más crítico, para poder mirarnos a la cara y decirnos aquello que está pendiente, para que este sea un espacio humano que realmente nos permite evolucionar hacia un camino más amoroso, digamos. Y ya hemos terminado un nuevo capítulo de Emprendedores Word Café. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves por 13.2, T13 en vivo, T13.cl y las plataformas digitales de T13 y de Santander. Que estén muy bien.